Me concedieron una beca de La Caixa para cursar un máster en Computer Graphics en la Universidad Carolina del Norte. Me ayudó sobre todo a pensar más en global, a creer que mis ideas son tan válidas como las de cualquier otro profesional del mundo. El trabajo siempre he creído que es un enorme potenciador del talento. Obra Social La Caixa, l'ánima de La Caixa.